Muchos países son denominados cristianos por su creciente número de personas convertidas al evangelio. Como vemos, el evangelio ha crecido notablemente alrededor del mundo, como el mismo Cristo expresó, de que crecería y llegaría a toda parte del mundo. En el mundo hay muchas religiones, pero el cristianismo es la que mayor número de adeptos tiene. Podemos observar en muchos países que se destacan por su devoción como cristiano. Dentro del cristianismo están los evangélicos o protestantes como una de las principales ramas del cristianismo, siendo Jesús el centro y la Biblia como autoridad máxima. Y por eso mencionaremos los ocho países que tienen mayor número de evangélicos en Latinoamérica. Número 1. Guatemala. Cuenta con 41% de evangélicos de su población total. Las religiones que predominan en este país son la protestante y católica. Su número aumenta desde 1960. El protestantismo se ha visto afectado por enseñanzas erróneas que muchos han querido introducir. Como la teología de la prosperidad. Pero aún se mantienen los principios bíblicos inalterables. Número 2. Honduras. Con un 39% de evangélicos de su población. A pesar de que el catolicismo es la predominante, pero desde el siglo XX el protestantismo ha aumentado trayendo preocupación a las autoridades católicas. Número 3. Nicaragua. Tiene un 38% de evangélicos, mientras que la iglesia católica fue la primera y la única aceptada en el país. Luego los evangélicos tuvieron auge en 1972, ascendiendo notablemente mientras que el catolicismo desciende. Número 4. El Salvador. Un 37% es protestante. La religión católica ha descendido considerablemente, mientras que los evangélicos presentan dos quintos de la población del Salvador. Número 5. República Dominicana. Tiene alrededor de un 30%, aunque el catolicismo es la religión oficial. Ha perdido adeptos y credibilidad, lo que hace que los evangélicos crezcan cada vez más. Número 6. Brasil. Cuenta con un 27% de evangélicos. La mayoría de brasileños son católicos y sin embargo el protestantismo ha crecido mucho, con mucho más que señalen a los evangélicos. Número 7. Costa Rica. Tiene un 25% de los evangélicos. Según su constitución, el catolicismo es su religión oficial. Pero aún así, los protestantes en Costa Rica se caracterizan por el levantamiento de iglesias que se ven en todos los rincones de las ciudades. Y Número 8. Panamá. Tiene un 24% de la población que es protestante, siendo la segunda predominante del país después de la católica. Los evangélicos siguen creciendo en el país. Hay muchos países que comenzaron como cristianos, basando su constitución en los principios bíblicos. Pero sus gobernantes han traído ruinas a esos países, queriendo eliminar el culto a Dios y dando paso a la idolatría, herejías, ocultismo, etc. Pero aún así, el evangelio sigue creciendo en los países latinoamericanos y por lo tanto debemos seguir orando de modo que las personas conozcan la verdad de Jesucristo plasmada en su palabra. La cuestión no es presumir cuál país tenga más cristianos, sino que todos sean alcanzados con el evangelio, principalmente los que tienen menor número de personas que conocen la verdad de Cristo, ya que Dios se glorifica en la nación que aún mantiene en los principios bíblicos. Por eso leemos en el Salmos 33, 12. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y hasta aquí ha sido el video de hoy, así que si hemos mencionado tu país, recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte y dejar tus likes.